Música Hicimos una alerta a un principio de incendio en la zona de las Chacras, más o menos 14 a 20 horas, se desplazó una unidad del destacamento San Francisco III, más una de la central en apoyo. Cuando llegamos al lugar, bueno, sí, se trataría de un incendio sobre la chimenea de una de las viviendas. La propietaria o la señora que estaba en el momento hizo fuego, bueno, agarró parte del techo y ahí había empezado a agarrar la casa. ¿Hubo participación también de bomberos Dinahuapi, Rafael? Sí, también, al arribar a las unidades de central y destacamento, ya se encontraban dos unidades de bomberos Dinahuapi, que también salieron en colaboración. Ellos fueron los primeros en llegar y llegamos casi juntos igual, pero bueno, ellos empezaron a trabajar antes que nosotros. En línea general, fue rápida la intervención, ¿no? Porque podría haber sido o ha tenido otro tipo de consecuencias. Sí, la verdad que sí, fue rápido, gracias también a la colaboración de Dinahuapi, que llegaron rápido, así que se pudo detener y no se propague más de lo que quemó, no fue mucho por suerte. Llevó su trabajo, ya que tuvimos que levantar muchas chapas para poder extinguirlos, porque estaba en el entretecho de la vivienda. El ingreso fue difícil también para los móviles, así que se trabajó desde lejos. Eso te iba a decir, ¿no? Complicado el ingreso por el tipo de camino, de superficie, mucha vegetación también, ¿cómo era el panorama? Sí, en realidad estaba difícil el acceso. La vivienda estaba sobre una parte de una loma, así que desde la entrada hacia arriba eran un poco más de 100 metros, 150 metros, y bueno, las unidades no pudieron ingresar hasta arriba, o sea que el terreno era muy difícil ya de por sí. Bomberos Dinahuapi tuvo la suerte de que no pudieron volcar un camión, porque estaba muy difícil el acceso. ¿Cuántos voluntarios? En total salimos 8 voluntarios de Central y Destacamentos y 9 de Dinahuapi. Un total de 4 unidades.